Somos los mensajeros de la gran comisión y hoy llevamos su palabra donde sea Rescátalo del fuego, esa es nuestra misión, les predicamos con la música que sea Drop, drop, para papa, drop, drop, para papa, drop, para jalabar el nombre de un Cristo vivo puro y real Drop, drop, para papa, drop, drop, para papa, drop, para alumbrar el mundo que está perdido en la oscuridad Drop, drop, para papa, drop, para papa, drop, para alabar el nombre de un Cristo vivo puro y real Drop, drop, para papa, drop, para papa, drop, para alumbrar el mundo que está perdido en la oscuridad No hay más oscuridad, con mis Cristo puro y real Oye chicos, ustedes ni se dan cuenta, pero parecen megadosos en la presa Le venden un mundo artificial, pero la vida real le da sorpresa Me hace sentir que usted puede ser lo más duro de la avenida Y luego terminar en un callejón sin salida lleno de heridas Heridas de balas y cordas de puños, patadas que te arrancan toda la calma Chicas que por fuera ríen, pero por dentro destrozaron su alma Quiero decirle que hay un grito vivo que tan solo con que lo crea lo sana Lo salva, lo cura, liberta y espera Que a través de esta canción, labran las puertas de tu corazón Que le entregues tu dolor, creyendo que él es el hijo de Dios Si ya probaste de todo y te sientes vacío y que no puedes más Pruebe de Cristo y serás tan feliz que con nosotros puedas cantar Drop, drop, para papá, drop, drop, para papá Drop, para alabar el nombre de Cristo vivo, puro y real Drop, drop, para papá, drop, drop, para papá Drop, para alabar el mundo que está en Cristo en la oscuridad Trap, trap, para mi padre, trap, trap, para mi padre, trap Music for the king of kings and the lord of savior to save my soul Trap, trap, for my father, trap, trap, for my father, trap Music for the lost and dying is crying out for some pieces of hope Cheque, kuaca, uno, cinco, that's my city, peep the lingo Habito, like I'm Stephen Curry, work one sec remaining from the free throw Always reppin' for the king, en la bayana de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!